El aniversario 61 de la creación de los círculos infantiles fue celebrado en la institución Sonrisas al Mundo, inaugurada por Fidel el 18 de diciembre de 1986. Momentos de alegría y júbilo protagonizados por los infantes hicieron de esta una mañana diferente, en la que se estimuló a destacadas educadoras. En tanto, la señora Olga recibió un reconocimiento especial por su incondicional entrega a las tareas de la primera infancia durante más de 35 años. Quisiera tener ahora 30 años para comenzar de nuevo, porque me han puesto esta tarea en las manos y no me equivoqué en elegirla, porque de verdad que me sale el corazón, los amo y esta es mi casa, esta es mi familia, y orgullosa de lograr en los niños el máximo desarrollo posible desde la infancia temprana. Y de verdad que me siento orgullosa, estoy aquí desde que el círculo abrió las puertas, que lo inauguró nuestro comandante en jefe. Y quisiera que la salud me lo permitiera para seguir educando, seguir inculcándole valores a nuestros niños y brindarles lo mejor. Trascendió la felicitación para todos los que hacen posible el desarrollo de esta hermosa obra y el homenaje perpetuo a sus principales protagonistas, Vilma y Fidel, a quienes se dedicó el mayor de los agradecimientos en la jornada. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, en directo.